Hola, ¿saben quiénes son esas personas? Algunas son más que ni les suenan, o otras son más conocidas. Bueno. ¿Sabes? Ellos lograron algo muy importante en sus vidas, lograron convertirse en algo que quizás nunca pensaron que podían llegar a ser. Pero ¿saben cómo lo hicieron? Lo hicieron porque ellos confiaban en lo que hacían, lo que acababan y lo que de verdad les emocionaba. Desde chicos se forzaron por conseguir lo que querían. Creo que a todos acá nos gusta algo. Puede ser un deporte, una carrera, tocar un instrumento, o lo que sea. Pero ¿quién sabe hasta dónde puede llegar cada uno de ustedes poniéndole todas las ganas a eso? Si vamos a los ejemplos, está John Lincoln, por ejemplo, que es el bajista de Queen. Desde chico tocó la guitarra y el bajo y nunca pensó que podría llegar a ser alguien importante en el mundo de la música. Pero un día en la universidad, había un cartel que decía que se solicitaba un bajista para la banda, entonces se fue a la audición y se encontró con Brian Mayer, Roger Taylor y Pedro Alcuri. Y desde allí le puso todas sus ganas al bajo y él consideró una de las mejores bajistas del mundo y escribió líneas de bajo que son reconocibles para todos en la historia de la música. Otro ejemplo puede ser Messi. Creo que todos sabemos la historia de él. Desde chico él amó al fútbol y le dedicó todo lo posible pese a las adversidades que le pasaron la vida. Ya sabemos de su enfermedad, pero es por apoyo de su familia y nunca se rendieron y hoy es uno de los mejores jugadores del mundo. Yo estoy apuntada de lo que me pasó a mí, que no ha nada que ver a lo que me pudo pasar a Messi, porque es de acá. Hace un año se generó la película de William Rhapsody que habla de la historia de Freddie Mercury y de Queen, que es mi más favorita. Y yo desde esa época empecé a hablar con un montón de chicas de edad, de otros países, de la música de Queen, de la película y de gustos que compartíamos. Y nos entendemos que a veces seguimos hablando. Yo, si me hablabas desde el 2017 de inglés, no te explico en la barata. Y hoy jugo a mantener las conversaciones con las chicas de Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Y un día después se me ocurrió escribirle a uno de los actores, que es John Bacelo, capaz que ni le suena, pero es el dedito de Jonathan Park. Yo le escribí pensando que nunca cambié el mensaje, pensando a ver que mi mensaje se iba a partir entre el resto que tenía. Pero unos minutos después me sorprendí que me llegó una notificación de él que decía que me había contestado. Me pareció imposible que el actor como él, tan grande con todos los mensajes que le mandaban, se haya gastado el tiempo de leer ese mensaje, que no era un hola, era un testamento prácticamente, y haya gastado tiempo para contestarme. Y eso me ha visto súper feliz. Era algo que para mí era imposible que él me contestara. Y ya se dijeron cuenta que mi historia no tiene nada que ver como Messi, tipo no es nada. El punto es que si yo fue lo grande, no sé si quiere, que no fue la medida de un esfuerzo muy grande, hasta dónde pueden llegar todos ustedes y ponen todas las ganas en eso que les gusta. El mensaje está dirigido para ustedes, para que la persona sea un deporte, una carrera, un instrumento, lo que sea. Que no se dejen esperar por las tantas ideas que se les presenten y que sigan adelante si se los hacen feliz. Porque quién sabe si tarde pueden llegar porque no lo ven. Muchas gracias.